vale entonces que más dicho que te sale como el 90% las veces que te sale mucho ya no si me sale bastante y más o menos puedes explicar en qué consiste o cómo se hace de manera resumida es en levantar las dos ruedas delante para que cuando hagas el flick te cuente como que has hecho un wavetash y crees que es una mecánica aplicable a lo que es el 1v1 freestyle ahora mismo en pública sí yo creo que sí lo único que hay que practicarla mucho y la vez útil en plan la vez como una mecánica que pues interesante aplicar o es un poco tontería yo creo que es interesante porque en vez de tener que saltar al sailing y todo simplemente con una mecánica saltando de la pared tienes el salto para cuando quieras usarlo tiene que ser como muy al pixel exacto porque si no no te cuenta como un wavetash te cuenta como un salto normal y pues no no te da el flip y ahora la pregunta definitiva que yo también me estoy haciendo realmente del 1 al 10 cuánto es la dificultad para aprender esta nueva mecánica es decir es como el sailing shuffle por ejemplo que es un poquillo medio chungo de aprender o es como un mastic más acercado a un sailing shuffle o sea de dificultad de nivel de disfruta si una escala de 1 al 10 es siete y medio 8 vale es decir que un freestyler que se acabe de iniciar ahora mismo es más o menos chungo que lo aprenda si algo de experiencia tienes que tener yo lo que recomiendo para que este salto de las dos ruedas os salga bien es hacerlo justamente cuando el coche está por aquí por donde está el banner este por aquí hacéis el salto vale pero intenta ser un poco más técnico que tienes que hacer exactamente si te levantan las dos ruedas del coche o sea no entiendo mira lo que lo que hay que hacer básicamente es cuando tú estás aquí saltas entonces las dos ruedas delante se te levantan vale y las de atrás se te quedan en la pared realmente como que el juego no detecta que has hecho un salto o sea lo detecta pero como sigues teniendo las ruedas en la pared cuando vuelven a tocar en el pixel exacto tú haces lo del web estás o un flip hacia el lado que es lo mismo déjame déjame a ver si lo entendió básicamente cuando está subiendo por la pared haces un saldo pero simplemente por la propia inercia de que estás subiendo solamente se te separan las ruedas de delante las de atrás siguen como aquí sabes claro de atrás siguen como vale y tras eso pues un salto hacia el lado cuando justamente cuando las ruedas estén volviendo a tocar la pared las de adelante tú haces un salto hacia el lado eso lo que hemos dicho cuando vas por la pared justo cuando en el banner este de rocker lee hace un salto por la propia inercia de que estás subiendo se te levantan solo las ruedas de delante y cuando las ruedas de las ruedas de atrás siguen en la pared y cuando las ruedas de delante se vuelven a juntar con la pared tienes que meter en un salto para separarte para despegarte vale eso intentar los mil veces hasta que te salga como todo con todas las mecánicas mientras lo has estado practicando y te ha ido saliendo te ha frustrado mucho el que no te salga o el que a lo mejor piensas que no lo estás haciendo bien o la primera vez que te sale la sensación es como soy jesucristo lo que me suele pasar o lo que pienso cuando entre una mecánica o mira ya está ahí te ha salido no ahí está perfecto eso es lo que cuando yo practico una mecánica pienso lo estará haciendo bien realmente si no me sale pienso lo estaré haciendo mal y por eso no me sale o lo estoy haciendo bien y me falta práctica o te ha frustrado mucho eso yo lo que suelo hacer cuando veo que yo que sé que llevo 10 minutos y no me sale ninguno es volverme a ver un clip de esa mecánica me lo pongo a cámara lenta o lo que sea y vuelvo a ver dónde hace en la persona que haya hecho el gol exactamente como lo hace tendrás que tirarte mucho tiempo hasta que te vaya saliendo un poquito después de vaya saliendo más como en el grindeo del shuffle o como en el grindeo de otra mecánica básicamente aunque no te salga ahora yo sé que te sale porque he visto los fails y digo hostia se llega a sacar eso en pública a dos días de que se haya descubierto la mecánica y es brutal que también también lo notas y cuando te sale o sea aparte por el sonido te puedes guiar cuando suena el salto obviamente significa que no lo tienes tú cuando saltas sale un humito verdad pues cuando no sale ese humito es que lo has hecho bien y por qué no hago esto en partida has hecho la mecánica y el balón se te ha quedado en caminar hacia portería bien ahí está tío si parece más simple de lo que realmente es que yo creo con lo que se tienen que quedar la gente con lo siguiente leo con lo que más explicado de teoría y hemos visto que te ha salido básicamente vas por la pared más o menos cuando vas por esto por el banner no tienes que dar un pequeño salto para que se levanten las ruedas de delante si tienes que ir un con un poco de fuerza con un poco de carrería porque si no lo que te va a pasar es que vas a hacer así vas a hacer claro y te vas a pegar vale así entiendo entonces cuando se te levanten las ruedas de delante hay que pillar el timing de cuando las ruedas delante se van a pegar a la pared pegar un salto y despegarte vale y una pregunta yo creo que también le dará curiosidad a la gente desde que salió la mecánica y desde que la has practicado cuántas horas has tardado en que te salga o te empieza a salir regularmente a lo mejor estado entre todo el tiempo tres horas o así tres horas totales practicándolo sin parar sí obviamente en días distintos no imagino pero que en total tres horas obviamente que tener en cuenta que cada persona es un mundo y tú obviamente tienes experiencia en el juego y por eso creo que te salió en tres horas no me gustaría irme del vídeo sin que me salga por lo menos una vez yo no me considero obviamente freestyler profesional pero yo creo que represento un poco a la gente sabes soy un noob entonces es como un estándar de la exactamente sí sí total creo que tengo un nivel estándar de todo el mundo o sea el marcador está ahí arriba y la gente va a ver lo que tardamos en grabarlo no has tardado mucho en que te salga yo lo que hice también que recomiendo a la gente es ponerte el mando en el en el obs o con lo que clipees si puedes y te pones el mando o el teclado lo que sea y cuando te salga lo clipeas y ves a qué teclas le has dado y en qué momento tomarte un poco a ti mismo de referencia en plan sabiendo cómo son tus controles tu sensibilidad y todo lo tuyo clipearlo con el obs con lo de envidia o lo que sea y ponerte ahí el mando por ahora nadie se esperaba que saliera una mecánica así por la cara que sea aplicable al freestyle o sea cuando todo cuando piensas que está todo inventado coge y sale otra mecánica como ésta es que mira ahí me ha salido permitió un wave dash a la pared también lo de la frustración por eso te lo preguntaba antes porque realmente si alguien que lo intente mucho ve que no le sale una nave y se puede frustrar y lo deja lo bueno es tomárselo con otra filosofía e intentarlo de vez en cuando grindear la muerte sabes pero que no os obsesione porque al final no nos va a llevar a nada bueno mira tío lo tengo a punto yo creo creo que antes de cortar el vídeo me sale te recomiendo que lo hagas en diagonal más en diagonal soy malo me considero malo jugando y me sale o sea quien esté viendo este vídeo lo puede hacer perfectamente basados en el nivel que yo tengo porque seguramente esté muy cerca del que tenéis vosotros lo de las dos ruedas ya sale literal sale todo el rato no te estás dando cuenta y estás haciendo el salto hacia arriba o hacia abajo sabes sin darte cuenta tiene que ser a un lado literalmente en plan si si todo todo el joystick girado vale hacia un lado ok a full voy a poner el mando también con un clic en caso de que me salga el mando está abajo y el clic estoy estoy viendo como le das ahí al ahora ahora sí 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 ahora sí lo tengo porque se ha notado el dash yo sé que ahora mismo lo tengo mira una dos y tres ahí está así así básicamente 20 25 minutos y yo no tengo un nivelazo en rock and lee vale entonces comparado un poco conmigo y yo creo que no es difícil realmente vale la última vez que lo vamos a explicar velocidad normal yendo a un en diagonal un poquito vale como habéis visto en el clip así más o menos doblado no recto aquí cuando está el banner aquí dais un salto y habéis visto que las dos ruedas de delante se me han levantado y se despegan solamente las dos ruedas de delante y cuando las dos ruedas de delante vuelven a la pared y justo se van a tocar ya las ruedas delante con la pared metes un salto hacia el lado vale yo pensaba que era hacia abajo el joystick hacia abajo pero hacia un lado el primer paso de levantar las dos ruedas de delante he tardado 10 minutos más o menos en que me vaya saliendo muchas veces veis por ahí es por ejemplo va a salir una vez lo difícil es dar el salto hacia el lado cuando las ruedas de delante van a tocar justo la pared tío pues esperaba que no me fuese a salir yo normalmente soy muy torpe para estas cosas pues yo te voy a ser sincero yo yo tampoco creía que te saliera yo pensaba que iba a irme y ya está no tampoco me interesa masterizarlo y que me salga siempre porque no juego 1v1 pero tú estoy esperando tu clip en 1v1 con la mecánica te lo digo vale tío que vale cualquier duda gente por los comentarios iremos resolviendo las preguntas y tal no 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 no